Amigos, bienvenidos a otra ocasión donde vamos a tratar temas de interés y sobre todo porque les debía una explicación técnica de qué es lo que está pasando con las criptomonedas. Y nadie mejor para enterrarnos de esta situación que el economista Eridén Estrella. ¿Cómo te sientes, hermano? Príncipe, la verdad que sumamente contento de poder compartir contigo y tu público sobre estos temas que son de alto interés personal para mí, que son sumamente interesantes y también para el público que tiene la sed de saber qué es lo que está sucediendo en esta industria altamente innovadora y que ha pasado por un 2022 absolutamente catastrófico. Bueno, la guerra terminó arrastrando esa bonanza económica que tenían esas criptomonedas y básicamente observamos un colapso que fue lo que pasó hace pocas semanas, que es una de las plataformas que estaba compitiendo directamente con Binance, que era como una cartera donde la gente depositaba su dinero para hacer transacciones de compra y venta de monedas digitales. Vamos a explicar qué es FXT y qué fue lo que pasó. ¿Te parece? Dale adelante, claro. Ok, lo primero es que uno de los tipos de empresas más comunes y más importantes que hay en la industria cripto son los mercados. Los mercados de criptomonedas son empresas que brindan el servicio de cambiarte dinero físico tradicional común a algún tipo de criptomoneda, cual la que sea, muy particular, son los muy comunes, son Bitcoin, Ethereum, entre otras más. FXT era uno de estos, pero no cualquiera, sino que yo te puedo decir a ti que FXT y su fundador, no solamente era uno de los más grandes, sino que FXT se enfocó desde sus inicios en dar servicios a los desarrolladores de criptomonedas. O sea, tú tienes mercados como Binance, por ejemplo. En Binance entras tú, entra cualquier persona, entro yo. Pero la interacción fundamental de Binance se da mediante su aplicación móvil o mediante su website. ¿Pero qué tú crees si yo te digo que el mundo de las criptomonedas está muy enfocado en el desarrollo de servicios y tecnologías? Y esos desarrolladores necesitan servicios un poco más desarrollados, por llamarlo de alguna forma. Más avanzados. Sí, mucho más. Que vayan haciendo la plataforma más ágil y más segura. Pero sobre todo acceso a código. Yo necesito acceso a APIs, que son aplicaciones de interfaz que me permiten a mí sacar información y colocar información en una base de datos. Y todo eso de manera automatizada. FXT era el Binance de los desarrolladores. ¡Wow! Ahí es donde está el tema. O sea, el mercado cripto de la gente que desarrolla en aplicaciones cripto era FXT. Lo que lo hace mucho más complicado todavía. Y lo que lo hace era el fundamento de lo que lo hacía bueno y particular. Porque estamos hablando de un tipo, en el caso de Batman, que era fundamentalmente un programador también. Veía las cosas desde el punto de vista técnico. Y eso a los desarrolladores les gusta mucho. Claro, porque le estaba hablando en su idioma. Exactamente. No se trata de alguien que vino del mundo del mercadeo, de una figura que se interesó de la banca. Sino alguien que le hablaba en su idioma. Exacto. Y desarrollaba productos y servicios para ese tipo de clientes. Y lo que pasó en FXT es sumamente sencillo de entender. Olvídate que es cripto. Olvídate que estamos hablando de algo de criptomonedas o de Ethereum, etc. Backman es un administrador de fondos. Pero Backman no solamente tenía FXT, sino que también tenía un fondo de inversión que se llamaba Alameda Research. O se llama Alameda Research. Que no lo creó o lo creó en Estados Unidos. Ese fue en Bahamas que lo creó. Ahí es donde está el tema. Se fundó en Estados Unidos, pero la razón social estaba en Bahamas. Que es diferente. Ok. Yo puedo estar en la República Dominicana, pero mi central, mi headquarter, pueden estar en cualquier otra parte del mundo. Pueden estar en Panamá. Incluso muchas empresas dominicanas tienen realmente su headquarter en Panamá, por ejemplo. Bueno, pues esto es muy similar. Esto es una empresa estadounidense, de capital estadounidense, pero su asentamiento social estaba en Bahamas. Lo cual lo hace mucho más complicado en temas de persecución legal en Estados Unidos. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso te lo complica. Pero no nos vayamos por ahí, que ese no es el tema. Está bien, sigue. El tema es que Bankman tiene FXT y tiene Alameda Research. Entonces, él dirige directamente el negocio de FXT y del mercado, etc. Del desarrollo de los productos, de captar fondos. Y tiene una novia que se llama Carolyn Edison. Carolyn Allison. Muy preparada ella, realmente. Se conocieron juntos en la universidad. Que era la que corría el fondo de inversiones. Perfecto. Entonces, tú tienes el matrimonio perfecto. Tú tienes un mercado de cripto que capta fondos. Pero también a tus inversionistas les das la opción de invertir en este fondo que está supuesto a generar ciertas ganancias. ¿Dónde está el problema? Y es donde te digo que olvídate de que esto es cripto y olvídate de que esto es criptomonedas y tecnología. Friedman tomaba dinero de los clientes de FXT. Y se lo pasaba a Alameda Research, el fondo de inversiones. Y ese fondo de inversiones lo invertía. El problema está cuando las inversiones de Alameda Research, dirigidas por esta muchacha, Carolyn Allison, empezaron a dar pérdidas. ¿Y qué hace Friedman? Batman. Lo que él hace es que toma aún más dinero de sus clientes y sin saber, sin decirle absolutamente a nadie, empieza a tapar las pérdidas que está generando. El dinero financiero que le está dejando los negocios de su esposa, de su novio. De Alameda Research. Porque no es ni siquiera que son novios de forma declarada. Pero se sabe que tienen una relación. Y la cosa se terminó yendo a pique. Cuando la necesidad de Alameda Research para poder cubrir todas las pérdidas que estaba generando hasta con las subseguientes inyecciones de capital que le estaba haciendo FXT fueron tan grandes que literalmente entró en bancarrota FXT. Grandes y riesgosas. Grandes y riesgosas. Claro, porque necesitaba un dinero rápido, entonces había también un mayor riesgo. Entonces, ¿qué es donde viene el tema? Para tú entender lo que pasó, tú no tienes ni siquiera... Que conocer el tema de criptomonedas. No, tú solamente tienes que saber que había una empresa que gastaba dinero de los clientes y que esa empresa se lo prestaba a otra empresa filial y que esa empresa filial a las inversiones que no eran rentables. Obviamente que eso no es bueno. ¿Y por qué FXT llegó a cotizarse tan grande? Estamos hablando de una empresa que llegó a ser valorada en más de 32 mil millones de dólares. Creció vertiginosamente. Llegó a ser muy valorada porque era el mercado de los developers. Era el mercado en donde tú podías crear una aplicación, en una consola y tú podrías... Un poquito técnico el tema, pero era así. O sea, tú eres... Imagínate que tú eres Peguero Cripto. Y Peguero Cripto compra y vende bitcoins. Bueno, pues llega un punto de tu trabajo en el que... Es cierto que tú lo puedes hacer con teléfono y con e-mails, pero llega un punto en tu nivel de volumen en el que ya tú necesitas un sistema más tecnológico. Más avanzado. Exactamente. Ese es el punto en donde tú te vuelves un cliente de FXT. Y ese es el punto en donde más de la mitad de la industria cripto financiera del mundo estaba con FXT. Y es por ello que hemos observado el colapso de otras plataformas en la misma medida que FXT ha ido cayendo. Y entonces, plataformas cripto que le dan servicios a consumidores finales. Que es donde está el tema fundamental. No es que se cayó Binance y se cayó directamente el dinero de consumidores finales. No, 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 no. Estamos hablando de un mercado, FXT, que le daba servicios a empresas que le dan servicios a usuarios finales. O sea, la estructura de la debacle es un business to business, no un business to customer, que es donde está la particularidad de esto. Y es el por qué ha tardado mucho en sentirse esto. Porque no es de noviembre el tema este. No, FXT está dando luces rojas desde abril de este año. ¿Y de qué monto estamos hablando en pérdidas económicas? Hasta que se han podido cuantificar hasta el momento. Yo te diría a ti que 31 mil millones de dólares. 31 mil millones de dólares. Es la pérdida forense, contable, auditada hasta este momento. Y a esos 31 mil millones de dólares hay que sumarles alrededor de 600 millones de dólares, que fue un robo lo que hubo. Déjame explicar. La parte del robo. Sí, que es muy particular de explicar. FXT es esta plataforma, este mercado de trading, de cripto que le sirve a otras empresas. Y realmente, FXT era sumamente seguro, extraordinariamente seguro. Incluso ellos habían retrasado el desarrollo de su plataforma interna para hacer procesos de auditoría de seguridad. Pero, Sam Backman Freed, aparentemente él tenía un backdoor dentro del sistema. Ahí, o sea. Él tenía... Una puerta trasera para el público. Una puerta trasera, como se dice en sistemas. Perdón, yo sé que a veces tecnología tiene muchos términos técnicos. Bueno, los que saben de tecnología sí saben. El público al que nos dirigimos probablemente se pregunte. Un backdoor es una puerta de acceso que te permite acceder al sistema, al 100% del sistema, sin dejar huellas. Esto es algo muy clásico de un diseñador de un sistema. Por lo general, cuando tú le estás haciendo un software o un sistema, tú como desarrolladora o un cliente, tú no creas eso. Pero cuando el sistema es tuyo de tu propiedad, tú lo haces. Por lo general, eso es muy común. No estoy diciendo que Binance lo tenga, no estoy diciendo que Coinbase lo tenga, pero FXT lo tenía. Y justamente, cuando la cosa no podía ser peor, cuando FXT declara sus pérdidas, cuando entendemos la vastedad de las pérdidas que ha producido Alameda Research como fondo de inversión, cuando ya todo no puede ser peor, de las pocas criptomonedas que le quedaban a FXT, se desaparecieron 600 millones de dólares en conjunto entre Bitcoins y Ethereums y otras monedas. Ay, 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 ay. Lo particular de este tema es que es cripto. Cripto es público. Todas las transacciones yo puedo verlas y analizarlas. Y a esa transacción se le ha dado seguimiento y se tiene el monedero en Ethereum en el que todo eso terminó siendo colocado. ¿Dónde cayó? Exactamente. No se sabe de quién es. Obviamente no se va a saber de quién es. Pero todo el mundo está esperando a que hayan transacciones de salida de dinero de esa moneda. Ahí es donde las autoridades se van a meter. Sí, porque ya que todo el mundo sabe cuál es esa moneda, ese monedero, la única forma de sacar el dinero son dos. O haces negocios con un tercero que está en la misma condición de oscuridad que tú. O esperas a que pasen los años y haces una transacción con un mercado como Binance o con un mercado como Coinbase o con otro mercado así, ¿no? Que ya se conozca. Pero la verdad es que los fondos fueron robados de las monederas de FXT y todo el mundo sabe dónde está ese dinero. Lo que no sabemos es quién es exactamente que lo tiene. Pero se tiene una idea muy concreta y es el hecho de que como fue un backdoor de un sistema de FXT, tiene que haber sido un desarrollador, uno de los programadores de FXT. Alguien vinculado directamente al fundador. Alguien vinculado directamente al fundador que sabía cómo era el backdoor, cómo entrar al backdoor, cómo operar ese backdoor y cómo, obviamente, cómo hacer la infraestructura de transacciones en el que tú tomas. Esto es muy interesante. Esto se hace mucho el lavado de activos. Supongamos que tú tienes un millón de pesos en una caja. Bueno, pues, obviamente que lo que tú no vas a hacer es tomar ese millón de pesos y depositarlo en una cuenta en un banco. ¿Por qué? ¿No? Sí. Es lavado de activos. Entonces, lo que tú haces es que tú fraccionas ese millón de pesos en transacciones de 2 mil, transacciones de 1 mil. ¿Cómo hacen aquí? El llamado pitufeo que se le dice aquí en el país. Eso mismo. Eso mismo. Es tomar ese dinero y dividirlo en pequeñas cantidades. Pero esto se hace de forma digital. Y luego de que tú haces todas esas transacciones que se hacen súper difíciles de analizar, pero hay software que te lo hacen rápido, todo ese dinero se dispersa y después te llega en una sola cuenta. ¡Wow! Ahí es donde está el tema. Que la comunidad cripto es tan, ¿cómo lo digo? Apasionada, por llamarlo de alguna forma, en el que ellos analizaron todo eso súper rápido y llegaron a la cuenta donde llegó el dinero. Todavía. Y ya las autoridades saben lo que pasó, ya las autoridades tienen una noción. Una noción. Exactamente. Y a mí me da que... A mí me da mucha pena. Bueno. A mí me da mucha pena. ¿Por qué? Porque nosotros los economistas analizamos mucho de dónde viene la riqueza de las naciones. Y para la gente común, a veces podría entenderse que países como Dubái, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, por ejemplo, son países ricos. Realmente no lo son. Son súper pobres. Son países que tienen mucho capital, pero no se encargan de crear las instituciones sociales que permiten que la población sea beneficie de eso. Una empresa es similar. Tú tenías una empresa que tenía 31 mil millones de dólares. ¡Wow! ¡Wow! Ese es el 30% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. O sea, es una inmensa cantidad de dinero. De poncho. Que no tenían una junta corporativa. O sea, una empresa de ese tamaño de capital no tenía una mesa de gerentes. Que observara esas prácticas. Que la frenara. Que tomaran decisiones en el que hubiesen balances. En el que, vengan acá, porque si tú tengas un banco, hay una mesa de, hay una junta de administración. Se analizan todos esos indicadores. Y si el presidente del banco quiere hacer algo, eso es sometido a esa junta. Y se determina si se quiere hacer o si no se quiere hacer. Y se vota. Pero ahí está el detalle. Y ahí fue donde se está investigando. Porque a raíz de la expansión de las criptomonedas en Estados Unidos. Se está vigilando a los jueces que han facilitado el acomodamiento de las leyes para que puedan operar. Y no observando ese tipo de cosas a lo que tú haces referencia. Yo quiero decirte que a veces las empresas de tecnología, las startups. Que es una forma muy específica de pensar al respecto de la innovación. Tienden a saltarse ese tipo de procedimientos a fin de tomar decisiones rápido. Pero también cuando tú estás hablando de dinero, tú tienes que tener procedimientos. Tienes que tener un manual de riesgos. Tienes que tener un gobierno corporativo. Tienes que tener una junta de accionistas. Tienes que tener la junta de gerentes. Pero encima de eso, también una junta de accionistas. Y esa junta de accionistas tiene que tener un presidente. Que no es quien está vinculado en el día a día de las operaciones de la empresa. Es alguien que supervisa el capital y los intereses de los accionistas. Y también de los clientes. Entonces, a mí me da mucha pena. Porque definitivamente, Sam Friedman, Sam Backman Fried, es un tipo muy inteligente. Definitivamente, definitivamente. Pero que cayó en malas prácticas. Cayó en malas prácticas. Primero, por ignorancia, me parece. Segundo, porque no hubo un grupo de accionistas que le dijera, yo te voy a dar 200 millones de dólares. Pero antes de yo dártelo, créame una junta de accionistas. No hubo ningún control. Aquí es donde viene el otro problema. Muchísima gente. Realmente, grandes bancos estadounidenses. Grandes fondos de inversión de los Estados Unidos. Y daban dinero a este muchacho. Sin ningún due diligence. Due diligence. ¿Quién tú eres? ¿Cómo tú haces lo que tú haces? ¿Y cuáles son tus planes a cinco años? ¡Qué desastre! De la República Dominicana yo no consigo ni 100 mil pesos por una empresa sin eso. ¿Me doy a entender? Totalmente. Entonces, como que nosotros estamos en el otro lado del espectro. Pero, sorprende. ¿Cómo hay empresas estadounidenses que pueden captar inmensa cantidad de dinero sin ningún tipo de... Sobre los famosos que estaban ahí. ¿Perdieron dinero o simplemente estaban siendo utilizados como atracción para los inversionistas? Hay gente que perdió dinero, parece aparentemente gente como Tom Brady, por ejemplo, perdió todo su dinero. Claro, hay que esperar que él hable y que diga, ¿no? Sus representantes. Pero él aparentemente perdió unos 620 millones de dólares. ¿Qué? Sí. O sea, perdió la mitad de su carrera. Tom Brady es pobre. En comparación con lo que era. Sí, Tom Brady es uno de los más afectados. Se estima que perdió 600 millones de dólares. ¿Cuál otro famoso? David Ortiz, ¿tienes el reporte por ahí? ¿Supiste si David estaba entre los que perdió? Mira. ¿O solamente David estaba motivando a Stephen Curry? ¿Estaba también Suhey Ohtani? Toda esa gente. Estrellas de los Yankees de Nueva York. Toda esa gente no era solamente PR. Que yo te pago para salir en un post en redes sociales. Ellos ya habían colocado capital semilla dentro de FXT. Ay, ay, ay. Toda esa gente está involucrada con su propio pecunio dentro de este problema. Que era lo que hacía bastante particular la publicidad de FXT. Sí. Porque todo el mundo conoce, por ejemplo, Crypto.com. Claro. Y, ¿cómo se llama este muchacho? El de la supremacía Born, el actor. Bueno, pues, él era la imagen de Crypto.com. ¿Guess what? Imagínate qué. Él no tiene un solo centavo metido en Crypto.com. De él. Ay, 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 ay. No, él no tiene un solo peso de él. Eso es una campaña de publicidad. Eso es una campaña que le pagaron para él ser la imagen. ¿Cómo lo hacen los actores? Pero él no llevó su dinero. Esa es la diferencia con FXT. Que FXT, la gente que aparecía con FXT, tenían capital metido en FXT. Y es por ello que motivaban a otros a la inversión y donde están recibiendo una demanda de 11 mil millones de dólares. Que yo creo que no cubre todo. No cubre todo. Porque 11 mil millones de dólares cubre el capital de los accionistas. Eso quiere decir que los 11 mil millones de dólares, bueno, pues, el capital de los usuarios finales era 20 mil millones de dólares. Y dentro de un proceso de quiebra del capítulo 9, de quiebra de las empresas estadounidenses, primero tú resuelves el problema de los usuarios finales. Y después de lograrlo. Y después de los accionistas, porque los accionistas estaban informados o tenían capacidad de preguntarle directamente a Bachman Freed. Ellos tenían capacidad de solicitar la información, cosa que no tenían los usuarios finales. ¿Y esto hará que se caiga la confianza en las criptomonedas? Bueno, ¿qué ha hecho que se caiga la confianza en criptos? Sí, sí, lo ha hecho. Definitivamente que de pasar a ser una de las joyas de la industria cripto, ha pasado a ser una de las vergüenzas. Yo no tengo la menor duda de eso. Pero, yo doy gracias porque eso ya ha pasado. Sí, porque a partir de aquí vienen nuevas regulaciones, más cuido, más conciencia. No, 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 yo te voy a decir una cosa, mírame. Nosotros, la gente que estamos en cripto, tenemos un concepto de Legacy Economy. Legacy Banking. Legacy es un término que se utiliza en tecnología para determinar un software que funciona y que está funcionando por el simple hecho de que es más caro reemplazarlo que dejarlo funcionando. Eso es lo que es Legacy. El core bancario, por ejemplo, de los bancos, que tú ves en la cajera, que ni siquiera tiene un mouse. Eso es un software que es tan viejo, pero tan viejo, pero tan viejo, ok, que dejarlo funcionando es más barato que reemplazarlo. Y en tecnología, eso es un insulto en tecnología. Claro, claro. Lo que uno hace como programador es identificar Legacy Software en el mundo y desarrollar una mejor opción que eso. Entonces, es una forma despectiva de tú decirle algo. Legacy Economy. Legacy Economy es los bancos tradicionales, las financieras, cómo se mueve la economía de forma tradicional. Yo creo que nosotros, la gente que estamos en cripto, tenemos mucho que aprender de aquí. Porque este fraude de Bankman Freed, es literalmente el fraude que hemos visto en la República Dominicana dos millones de veces con una financiera. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El mismo robo. Yo estoy generando dinero de aquí. Tomo dinero de mis clientes sin avisarle a ellos. Eso está mal. Ahí fue que estuvo el error. Para hacer inversiones con ese dinero. En Estados Unidos, eso se llama, hay una ley estadounidense que se llama Glass-Steagall. The Glass-Steagall Act. No es parecido a lo de Bernard Madoff. ¿No guarda alguna similitud? ¿Sí? 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 ¿La guarda? Lo de Madoff era mucho más, era extraordinariamente más complejo y más sofisticado que lo que estamos viendo en este tema. Porque lo que hacía Madoff era tomar dinero de los accionistas, pero no les daba ningún tipo de información de rendimiento de su fondo de inversión. O sea, él recaudaba dinero, o sea, él recaudaba dinero y la gente que le daba dinero no recibía información de su rendimiento. Ah, ya, él retenía la información. Sí, entonces es como estúpido, porque si tú quieres que yo invierta contigo, dime cuál ha sido tu récord de rentabilidad de los últimos cinco años. Totalmente. Pero es que estamos hablando de Madoff, viejo. Madoff fue quien hizo el Nasdaq. Estamos hablando de uno de los economistas y uno de los matemáticos más brillantes de la historia de Wall Street. Tú no puedes hablar de Wall Street en el siglo XX sin hablar de Madoff. Él hizo Nasdaq. Pulió la fórmula de clasificación del F&P 500. Estamos hablando de un tipo con mucho legacy. Tú sabes, con mucho prestigio, por llamarlo de alguna forma. Pero esto no se parece a lo de Madoff porque es increíblemente más sencillo. Madoff, ¿tú sabes qué fue lo de Madoff? Que fue la de Basker también de FXT. No de FXT, de la industria del cripto. Un poco de economía. Cuando tú tienes un banco central con bajas tasas de interés, el dinero es fácil de conseguir. Muy sencillo, se hace muy común. Y Madoff, como el dinero estaba tan fácil y la rentabilidad, cuando hay mucho dinero en una economía, la rentabilidad de las empresas baja. ¿Ok? Y entonces eso hace que la gente que tiene dinero sea muy ociosa por conseguir... Cualquier elemento que le dé rendimiento. Que le dé rendimiento porque tú tienes billones de dólares y se lo está comiendo la inflación. A él se le hacía fácil recaudar dinero a Madoff sin dar mucha información porque él te prometía que te iba a dar un 5% y ya el 5% era 5 veces más que el 1% de lo que te daba un bono del tesoro estadounidense en el 2007. En cripto, pandemia, pospandemia, hemos tenido las tasas de interés más bajas que hemos tenido ever en toda la historia. Desde el 2008 para acá no ha habido tasas de interés más bajas que lo que hemos visto del 2020 al 2020... ¿Al 2022? Sí. Porque acuérdate que la Reserva Federal... Pero por el niño delante fue que vino el problema, no volvieron a subir. Exacto, la Reserva Federal subió tasas de interés por primera vez el 16 de marzo del 2022. Entonces te decía que yo estoy sumamente contento porque nos enseña la comunidad cripto economía básica, teoría económica básica. Y es que cuando tú tienes un banco central con tasas de interés bien bajas, el dinero se hace abundante. ¿Por qué? Porque bajan las rentabilidades del mercado financiero y de todo. Y es fácil conseguir dinero cuando tú estás prometiendo buenas rentabilidades. Pero inmediatamente el banco central empieza a subir tasas de interés. Tú tienes que tener muy buenas inversiones. Y la comunidad cripto, la industria cripto, ha estado viviendo en una narrativa comunicacional extraordinariamente positivista. Milagrosa. Hasta de componente religioso. Tenemos que cambiar el funcionamiento de la economía. Tenemos que cambiar el conjunto de ideas que le dan forma a la administración de dinero. Que todo eso está bien. Pero al final el dinero es dinero. Y lo que sea que tú hagas, tienes que hacerlo ceñido a la teoría económica. A la teoría de que el dinero es escaso. De que es bueno que sea escaso. Porque inmediatamente el dinero se hace muy abundante. La gente deja de ser racional. La gente es irracional en todo. Absolutamente en todo. Incluso cuando no hay dinero. Pero lo que le agrega un poco de racionalidad a las decisiones del gobierno. A las decisiones de la gente. A las decisiones de las empresas. Es que el dinero sea escaso. Y yo creo que vamos a tener de 3 a 4 años de debacle en cripto. Y eso está bien que sea así. Porque se van a ir a pique todos los proyectos que no han tenido una base de administración financiera sólida. Y de desarrollo de productos buenos. Todas esas burbujas van a explotar. Definitivamente. Y entonces, que aquí es donde viene el tema. Cuando se acabe este periodo de absoluto desastre y crisis en cripto. Lo que va a quedar ahí va a ser muy sólido. Van a ser muy buenos tokens. Muy buenos blockchains. Muy buenos servicios. Cripto. Baratos. Confiables. Y entonces, ahí ya estaremos en el punto en el que vamos a poder pasar al siguiente nivel. Que es una revolución retail. ¿No? En donde se haga fácil que cualquier persona con pesos dominicanos o con dólares. No es que pueda comprar ni vender. Que entienda lo que es cripto. Sí. Cripto no es un reemplazo del dólar o del peso. Cripto es un sistema de pago. Que no está hecho para que la gente invierta. No está hecho para eso. El Bitcoin está hecho para que, ok, tú quieres vender una casa. Bueno, para que tú recibas esa transacción. Para que tú realices esa transacción. De una manera más segura. Privada. Sí, sí, secreta. Y que inmediatamente tú cambias el sentido de cripto hacia invertir. Tienes que tener una serie de habilidades. De análisis. Tienes que dedicarte como tú te dedicas al mercado de valores. A analizar cuáles son las tendencias. Y esas son cosas que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Entonces yo creo que... Y que una aplicación, por más moderna que sea, por más sofisticada que sea, por más inteligencia artificial que tenga, no va a ser el trabajo que se necesita para minimizar el riesgo. Que ese trabajo tienes que hacerlo tú. Tú. Por ejemplo, en un video que tú y yo hicimos del mercado de valores, hay una gente diciendo, yo tengo 100 mil pesos. ¿Qué puedo hacer con él? Bueno, pues óigame lo que usted va a hacer con eso. Guarde su cuarto y cuídelo. Agarre 10 mil pesos de esos 100 y váyase a un puerto de bolsa y dígale que usted quiere hacer un sell by back. Y usted va a aprender cómo se mueve económicamente un sell by back. Y si le gusta, agarre 10 mil más. Ya tiene 20 invertidos. Y si no le gusta, déjalo ahí que es una putea. Claro. Totalmente. Ya. Primero, si tú tienes 100 pesos, coge 5, coge 10 y aprende cómo es el negocio. Pero no te desboques. Pero no te metas con todo. Señores, estamos en un momento muy difícil. Y una cosa, cualquier gente que le diga lo contrario o diferente a lo que yo se lo estoy diciendo, te cuide. Que tiene interés ya con los 100 mil pesos que usted tiene. Es peor, es peor que el casino. Es peor que el casino. Algo similar. Donde la gente no tiene conciencia, se vuelve adicta y lo tira todo. Y después va y lleva más pensando que lo va a recuperar. Ahí es que está el problema. La ambición, viva. Ahí es que está el problema. La avaricia con el dinero. Yo creo que estamos en una época en la que eso no se enseña. Yo estoy aquí para hablarte de esto. Estamos en una época de crisis. Estamos en una época en donde hay muchos crímenes. Literalmente, delincuencia financiera y económica. Y hay que ser muy precavido con el dinero. Muy precavido con el dinero. Cuide su dinero, que nadie lo va a cuidar por usted. Y cuide su familia. Si usted cuida esas dos cosas, tiene la mitad del pleto echado. Y si usted ve algo, lo que usted puede invertir, no lo entiende. Mejor no invierte. No invierte en eso. No lleve su dinero. Invierte en cosas que usted conozca. Claro que sí. Y que esté dispuesto a dedicarle tiempo a entender cómo es que funciona. Después de ahí, yo creo que ya esa es la mitad del pleto. Bueno, agradecerte, Eriden Estrella, por venir a este espacio y explicarnos estos temas tan delicados y tan importantes. Y sin restar mérito a un invitado que había tenido la semana antepasada, ciertamente la gente estaba demandando una explicación mucho más concreta, mucho más detallada, la cual tú ofreciste y que el público nuestro valora bastante. Así que gracias de corazón. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Y decirle al público que estamos activos en YouTube. Recientemente hice un breve corte explicando el por qué han bajado la cotización del... Porque ha bajado el precio del crudo en los mercados internacionales. Cinco razones esenciales para eso. Vayan y bújelo y cualquier cosa seguimos colocando más y más contenido. Ahí está. Pasen directamente a esta plataforma, la cual también dejamos un aviso aquí, full pantalla, para identificar este canal. Y que ustedes se suscriban, lo apoyen, porque así él vendrá mucho más motivado en una próxima ocasión. Así que bye bye. Gracias, Eriden. Un honor.